Rodrigo Cuba no quiere matrimonio con Ale Venturo tras fracaso con Melissa Paredes. Es solo un papel, pues el futbolista no tiene planes de matrimonio con la madre de su segunda hija. Rodrigo Cuba se animó a hablar de su relación con la empresaria Alexandra Venturo, quien está embarazada y pronto dará luz a la segunda hija del futbolista. El gato se encuentra animado por la llegada de su bebé, y eso dijo en la entrevista arriba mi gente. El nombre lo ha elegido ella, es un nombre poco común, pero nos gusta a ambos, comentó. Y aunque no descartó la idea de tener un hijo varón, está seguro de que quiere una vida al lado de la empresaria. Sin embargo, viene a su plan de escucharse nuevamente tras su acaso matrimonial con Melissa Paredes. El tema de casarnos no lo había explicado, al final yo estoy convencido de que el tema de casarse es solo un papel, un documento. Así que lo real es la convivencia, porque es como si estuviésemos casados. ¿Qué te pudo hacer? Pero, ¿cuál fue el matrimonio de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes? Cuando Rodrigo Cuba y Melissa Paredes encontró fiel matrimonial en la iglesia el 22 de diciembre del 2016, el gato Cuba vio por primera vez a Melissa en el 2013, cuando ella renunciaba a ser Miss Perú, por el escándalo de haber tenido fotos en lencería de conejita. Todo esto, Ale Venturo no opinó sobre el tema, solo tiene que decir que está muy feliz por la llegada de su próxima hijita, pues él y Ale Venturo la están pasando muy bien. Hasta se vuelve a Miami a comprarle bebelones a la bebé. El papá de su menor hija Para finalizar, el gato cubán aún no planea decir el nombre de la pequeña intrigante que viene en camino. Dice que lo hará más íntimo, pues luego se enterarán por las redes sociales, pero no es algo que debería contarlo en este momento. Atinó a decir y luego se retiró. Suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!